Yo soy aquel chamaco al que colgaste, Julián En el año 74, cuando tú eras federal, mi pobre madre te dijo Claro, no vas a pagar Cuando mi madre se acerca para rogarte por mí De un punta piel atiaste a mi pobre madre Beatriz Pepe, viajé, la colgaras y me bajaras a mí Cobarde, cobarde, mil veces cobarde Sacando pistolas a mi madre mataste El trauma tan grande que a mí me dejaste Solo con tu muerte, solo con tu muerte podría borrarse Amárrenlo bien, muchachos No quiero que ese me escape Este maldito Julián Que creo que no tuvo madre Y que a la mía mató Muere cobarde, cobarde A cabeza decía Arrastraron a Julián Así arrastró mucha gente Cuando él era un presidente Cuando él era un federal Por eso quiero que piensen Antes de un hombre golpear No les vaya a suceder No les vaya a suceder Lo que le pasó a Julián No les vaya a suceder No les vaya a suceder